Y ahora vamos a ver el vídeo viral que se está viralizando de Sergio Pérez, un vídeo en una máquina donde no es la primera vez que interactúa un Sergio Pérez que va como un toro entrenando al máximo para lograr sus objetivos, que no es el único piloto. ¿Por qué? Porque vamos a repasar más vídeos, más imágenes de cómo entrenan los pilotos en la Fórmula 1, no solo este vídeo viral de Checo Pérez que tanto se está viralizando en internet y es normal porque es incluso, no sé, bastante bestia por decirlo de alguna manera. Ahora lo vemos y lo juzgáis vosotros mismos, pero es que los pilotos de Fórmula 1 están sometidos a fuerzas extremadamente intensas durante la carrera, esto se llama como fuerza G y se conoce como un indicador de aceleración que se siente como un peso multiplicado sobre tu cuerpo, es decir, como si tuvieras una losa de peso, ¿no? Estas fuerzas G pueden ser laterales, etc. Y durante una carrera los pilotos pueden experimentar fuerzas incluso de, por ejemplo, 5 G, que esto significaría que para una persona de 70 kilos se le aplica una fuerza de 350 kilos. Es por eso que los pilotos tienen que prepararse muy fuertemente y que pese a ello hay entrenamientos como el del cuello, por eso los pilotos tienen un cuello tan fuerte y tan ancho, que solo se pueden hacer cuando están en Fórmula 1. Es decir, por ejemplo, Oliver Birdman se habló mucho de eso, ¿no? De que por mucho que hubiera estado en F2, por mucho que hubiera entrenado, como vais a ver que hace Checo Pérez, es difícil poder conseguir un estado de forma como el que tienen los pilotos de Fórmula 1 porque hay cosas que no se pueden entrenar con máquinas como es las fuerzas G que recibe un Fórmula 1. La preparación y el entrenamiento físico es fundamental, como la dieta que también lo vamos a ver, todo para eso, ¿no? Porque hay situaciones muy intensas incluso también de calor en el Cup Kit, con temperaturas incluso de 50 grados. Entonces, no solo vamos a ver este vídeo, sino que vamos a ver muchísimas más cosas súper interesantes, vídeos, fotos y de todo de los protagonistas de la Fórmula 1 para entender por qué es tan importante prepararse como piloto de Fórmula 1 para afrontar esta Fuerza G y cómo lo hace, por ejemplo, Checo Pérez con este vídeo, insisto, que se está viralizando en las últimas horas muchísimo en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 que es fácil precisamente no es mantenerse en equilibrio así con las cuatro puntos directamente sin tener contacto con una superficie estable, sino con pelotas medicinales. Y todo esto es parte de lo que hacen los pilotos de Fórmula 1 para entrenarse en un mundo competitivo, en un mundo en el que tienes que estar al máximo, porque si no, por ejemplo, pilotos como Carlos Sainz, e insisto, también es muy importante la dieta, que lo hemos analizado así, es un trabajo que es invisible, pero tienen incluso dietistas los pilotos de Fórmula 1, y mucha gente no sabía seguro estas cosas, pero realmente son cosas interesantes que nos muestran la habilidad que tienen que tener los pilotos, la fuerza en los brazos, la agudeza mental, etcétera, etcétera. La verdad que cogen velocidad del tema de 300 km por hora, y eso implica tener un estado de forma bastante fuerte. Voy a poner el vídeo primero sin sonido, por temas de copy y tal, por si no saltase, si luego saltase lo borraría, lo voy a poner con sonido, y si no, todos contentos, si me salta el copy con todo, pues tendré que ponerle un vídeo de los que hacemos para la comunidad, el vídeo este, que se está viralizando en redes sociales de Checo Pérez, impresionante, fuerza pura, ya os digo, ya habéis visto la otra foto que os he enseñado de Pérez en la sauna, absolutamente espectacular el mexicano, cómo se está preparando estas temporadas en Red Bull para rendir al máximo nivel, y fijaros lo que hace, es una auténtica burrada, es una salvajada. Fijaros qué locura, qué potencia, el ejercicio de cuello del que hablábamos, tan importante, pese a eso no es suficiente esta locura para practicar bien lo que es la fórmula 1, las tensiones que tienen, por decirlo de alguna manera, en esos momentos, es que fijaros, es abominable, e insisto, no es la primera vez que Checo Pérez aparece en un vídeo de estos así viral, o sea, en esta máquina, perdón, esta máquina es una máquina que por lo visto Checo Pérez afronta muchas veces, a ver, yo no lo he visto tantas veces entrenando en este tipo de simulador de energías, de fuerzas G, fijaros el volante, qué potencia, todos hemos visto volantes en eRacing que se mueven fuerte, etcétera, pero no tienen una potencia, que es que esto cuesta de mover, fijaros, dónde está collado, no cogido, es decir, esto no está cogido como un volante de estos que utilizan los streamers a una mesa porque revienta la mesa, fijaros que Checo es un piloto muy fuerte, obviamente para ser piloto de fórmula 1 tiene que estar entrenado al máximo, y fijaros cómo le cuesta, y luego lo que hablamos del cuello, es una salvajada, cómo entrena, pero es una salvajada pensar que esto no le sirve para poder entrenar de cara a un gran premio de fórmula 1, de verdad, porque las fuerzas G que resisten, que ya hemos dicho, 300 y pico kilos, un piloto de 70 y algo kilos, como más o menos pesará Checo, es absolutamente una locura, una barbaridad, que esto en verdad no le sirva a Checo para poder entrenar al máximo de cara, por ejemplo, al primer gran premio de la temporada, ya no te digo si eres Oliver Biermann, y no has cogido nunca un fórmula 1 en una carrera tanto tiempo, lo vamos a intentar poner con sonido, que creo que se escucha Pérez aquí gemir, Sexo Pérez dándole caña, fijaros, la dureza con la que entrena, déjame asegurarme que tenga el sonido aquí, Sexo Pérez es una salvajada, espero que copie repite, porque escuchar esto es algo muy bestia de la fórmula 1, que tenemos que entender para ver cómo se preparan los estudios de fórmula, ¿no es una salvajada? ¿os lo escucháis? Calle, ¿no? ¿Cómo le incitan? Pues como define a As.com de Colombia, en este caso, fuerza pura de Checo Pérez entrenando en la máquina, y no me extraña, pero no solo Checo Pérez, ya lo hemos enseñado, que son muchos los pilotos que se entrenan, pero sobre todo Checo, fijaros, voy a enseñaros otra vez la foto esta, que a mí es la que más me ha gustado, eso es una locura, esto es peor que Guantánamo, ¿no? Fijaros cómo sufre, fijaros Mark Verstappen, ahí riéndose, y fijaros Checo Pérez, con el casco puesto a 50 grados, con una pesa ahí de 5 o 10 kilos, esto es absolutamente impresionante, así se preparaba para el Gran Premio de Singapur, en el otro vídeo hemos visto cómo se viraliza el entrenamiento de Checo, y yo te pregunto, amigo o amiga, ¿crees que los pilotos de Fórmula 1 tienen que estar bien entrenados, y que entrenarse fuerte premia, como por ejemplo Checo Pérez o Carlos Sainz, que están tan bien preparados, Carlos Sainz que hemos visto, que podríamos decir que es el piloto más preparado de la parrilla, os leo en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo.